Mi nombre es Berta Corrilla, soy la directora del Ballet Folclórico Raíces de EcoArte. Reciban un fraterno saludo desde la isla Santa Cruz, Galápagos. El Ballet Folclórico Raíces viene aportando a la construcción de la identidad cultural de Galápagos a través de la danza. A continuación les presentamos la coreografía Galápagos Natural, dedicada a este paraíso único, a su flora, a su fauna. Desde las raíces y la diversidad cultural de su gente, somos EcoArte, somos lo que hacemos, construimos identidad. ¡Gracias!